¡Muy buenas tardes familia! ¿Cómo estáis? Yo espero que es fenomenal. Yo como siempre encantadísima de volverse a tener un día más en esta sección de vídeo del Armadio de Silvia. Bueno, hoy ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy me veis con el moñete de estar en casa. Y es que hoy vamos a hablar de algo que nos interesa a todas y como veis me he venido a mi habitación para hacerlo como más especial. Hoy vamos a hacer un haul de belleza, ¿cómo lo oís? Un haul de belleza como corresponde. Y os voy a enseñar todos los productos que estoy usando yo últimamente que me decís, tienes la piel súper bien. Hoy os voy a enseñar todo lo que estoy usando porque me va súper bien, os voy a explicar cómo me lo aplico. ¿Quieres verlo? Pues empezamos. Vamos a empezar por qué es lo que hago yo desde por la mañana, ¿vale? Os lo he contado un millón de veces, yo para desmaquillarme la cara y lavarme la cara por la mañana utilizo los productos de Apivita. Me van súper bien, hace tiempo hice así como una encuesta en Instagram en plan, ¿qué producto os recomendaría para desmaquillarme? La gran mayoría me recomendó Apivita. Yo uso este producto de Apivita, me parece que es una maravilla. Es un gel como a mí me gusta, de estos que te echas, el formato este de... Me gusta a mí un montón. Te lo echas en la mano muy poquito y hace muchísimo jabón. Después del producto de limpiarme la cara utilizo este agua micelar que también es de la marca Apivita. Apivita funciona súper bien. Igual, funciona fenomenal. Yo creo que es el tercer bote que utilizo y me encanta. Así que os lo recomiendo 100%. Cuando me voy a maquillar lo que utilizo es que llevo unas semanas usándolo este serum de Galenic que me llegó el otro día y que me flipa. Es un serum súper chulo. Me encanta el envase porque son de estos de gotero. Bueno, es que me flipan. Todos los envases que tengan versión gotero, yo soy una fan. Lo utilizo para la mañana. Me echo dos gotitas y me lo extiendo en el rostro justo antes de mi crema hidratante. Como crema hidratante estoy usando esta de Meso System que me encanta. Ese es el tercer bote que utilizo porque me gusta muchísimo el comportamiento de mi piel, cómo estoy, cómo me sienta el maquillaje. La verdad es que es una pasada y estoy súper contenta con ella. Después utilizaría mi base de maquillaje que eso lo haré en otro haul porque he cambiado de maquillajes y de cosas y quiero enseñaroslo en otro haul de belleza. Llegamos a la noche. ¿Qué hacemos por la noche? La noche me vuelvo a lavar con los productos de Apivita, tanto con el jabón como con el agua micelar y lo que hago por la noche es ponerme este serum de Meso System que me encanta, que lo descubrí el verano pasado. Y desde el verano pasado la verdad es que estoy alucinada con él. Me flipa y lo uso muchísimo. La verdad es que es caro pero merece muchísimo la pena utilizarlo. Otra cosa que utilizo por las noches cuando me desmaquillo bien y demás es un serum para las pestañas. Como sabéis yo estuve muchísimo tiempo utilizando extensiones de pestañas pero sinceramente me aburrí de ir, de estar allí dos horas tumbada en una camilla con todo el trabajo que tenía que hacer. Entonces decidí hacerme un lifting de pestañas. Me recomendaron que usara este serum de Noveu Lashes que es una pasada. Yo lo utilizo por las noches. Cuando me desmaquillo bien los ojos es como si te fueses a poner un rímel que lo tengo desde hace un montón de tiempo. Otra de las cosas que uso por la noche y que he descubierto hace relativamente poco y fijaros si lo he descubierto relativamente poco porque lo que estoy usando son muestras. Es este contorno de ojos de la marca Chespon. Me lo recomendó mi amiga Sonia de Ponte tu ropa y la verdad es que me gusta muchísimo. Sirve tanto para el contorno de ojos como para la comisura de los labios. O sea que es fenomenal. Cuando me lo acabe me lo compraré porque además la relación calidad-precio es buenísima. Tiene mogollón de colágeno que es lo que nos importa a las mujeres tener mucho colágeno en el cuerpo. ¿Os acordáis que hace un tiempo os dije que tenía un problema en el pelo y no sabía lo que era? Pues resulta me hicieron como con una cámara me miraron por aquí y resulta que me contaron que debido a las parafinas y todas las cosas que llevan los champús. A mí se me había creado como una capa en el poro del cabello que no transpiraba con lo cual aunque yo me lavara el pelo esta parte de aquí se me quedaba como sucia. Resulta que utilicé el tratamiento que me indicaron y después he conocido esta marca de champús que es High Ritual de Sisley que es una auténtica maravilla. Yo tengo esto que es el champú, tengo esto, la mascarilla y luego tengo un aceite para el pelo, este, que también es una maravilla. Lo que estoy haciendo ahora después del tratamiento que he estado haciendo con un champú super seco estoy utilizando estos champús y esta crema de Sisley y la verdad es que me va super bien. Cuando salgo lo que hago es que utilizo el aceite para ponérmelo de medios a puntas. Esto es todo lo que estoy utilizando, sí que es cierto que lo que quiero hacer más adelante que estoy probando cosas nuevas de maquillaje, contároslo para que vosotras podáis sacar vuestras propias conclusiones y podáis probar los mismos productos. Pero de momento hoy me he querido centrar solo en temas de tratamiento y belleza. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que no seáis malas conmigo, que la semana pasada os portasteis algunas muy mal. Tengo que decir que es un tema al que quería hablar, tampoco quería darle demasiada importancia. Muchas veces nos escudamos bajo el anonimato de un seudónimo en internet para juzgar a la gente sin conocerla. Entonces, la semana pasada con el tema del putitrono, la gente se vino muy arriba y me llamó mentirosa, me llamó de todo. Por favor, vamos a ser un poco cautos. Yo ni soy mentirosa, ni me invento nada. O sea, alguien por aquí incluso tuvo la capacidad de decir que conocía a mis caseros. Es mentira. Me refiero a toda esta gente que intenta hacerme daño. A mí no me amedrantáis, ni yo tengo miedo, ni nada de nada. Lo único que me duele es que penséis que todos los vídeos que yo hago los hago por vosotras y que si los hago es porque me los pedís. Se me pidió un vídeo de decoración de mi casa, yo insistía en que no había nada nuevo, la gente me pidió que sí y yo lo hice con toda mi buena intención. El putitrono es un regalo que me hicieron en su día, que lo iban a tirar y que me lo regalaron y por eso la chica, a cambio de ese regalo, yo me sentí como en deuda y la di un curso de mi escuela, pero nada más. O sea, no le demos vueltas y no me llaméis mentirosa. De verdad que os pido que seamos todos un poco más generosos con los demás, que no entremos tanto en estas discusiones tal, como yo digo, paz y amor. Todo lo que hago desde aquí lo hago con un inmenso cariño y todo para vosotros. Y que espero que vosotros podáis tener, que os puedan gustar los vídeos más o menos. Hay alguien que me sigue diciendo que la cabecera es horrible y que me va a dejar de seguir por eso. Bueno, pues nada, lo siento, a mí me gusta y las tres personas que hicimos, no, miento, las cuatro personas que estamos implicadas en esa cabecera, lo hicimos con todo el amor del mundo. Así que yo, con todo mi amor del mundo, os mando un súper besazo enorme, que espero teneros aquí la semana que viene con más cositas. Y que como siempre sois un amor y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.